Buenas noches, buenas noches Sepram, acá estoy de nuevo reemplazando a la profesora Raquel Sanz, porque tiene sus compromisos familiares con su hija, así que es tan responsable, tan responsable, tan responsable que quería dejar grabado el programa hoy y entonces le dije, no, yo tengo la licencia así que bueno, buenas noches Sepram, en el día miércoles 7 de abril y como tuve muy buena acogida, en realidad el que tuvo buena acogida fue Vinicius de Moraes yo lo único que hice fue ponerle voz, ponerle voz, desde ahí la hora íntima encontré otros que son preciosos, hola Norma, Reano, ¿cómo están? Así que decidí, porque leyendo un poco más, la cantidad de poetas latinoamericanos que hay que seguramente les puede sonar como Ernesto Cardenal en Nicaragua, como Vinicius de Moraes en Brasil en Brasil, bueno y como tantos que he visto de Ecuador, de Colombia entonces, mientras surfeemos la segunda ola, la tercera, la que se venga en los días que me toquen, y si Dios me da vida y efectivamente nos vamos a ver los martes y algunos sábados yo les voy a ir leyendo poesía de autores latinoamericanos hola Laura Zurro porque nosotros estamos por ahí en este continente desconociendo muchos paisajes, que son paisajes literarios, musicales en este caso paisajes poéticos de Latinoamérica así que hoy vamos a seguir en Brasil con Vinicius de Moraes y yo la verdad que desconocía que Vinicius de Moraes era alguien tan, 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 tan melancólico como donde está Maite, Susana, como les va a todas, a todas pero tiene esta cosa tan bonita, que es como una melancolía brasilera, que siempre lo vincula al mar así que bueno, vamos con la primera hola Uri dice, si vamos a ir a México también con Don Octavio Paz y con Sol Juana, con un montón de lugares y después a Uri dice, te tengo que pedir algo por privado este se llama Ausencia las traducciones, las que leí ayer, que tendré que decirlo, era de John Manuel Serrat este es de Mariano Ramos, que parece que es un traductor típico de la poesía de él sí, vamos con los latinoamericanos este poema les digo que se llama Ausencia y dice lo siguiente dejaré que muera en mí el deseo de amar tus ojos dulces porque nada te podré dar sino la pena de verme eternamente exhausto no obstante tu presencia es algo como la luz y la vida siento que en mi gesto está tu gesto y en mi voz, tu voz no quiero tenerte porque mi ser todo estará terminado solo quiero que surjas en mí como la fe en los desesperados para que yo pueda llevar una gota de rocío en esta tierra maldita que se quedó en mi carne como un estigma del pasado me quedaré tú te irás apoyarás tu rostro en otro rostro tus dedos enlazarán otros dedos y te desplegarás en la madrugada pero no sabrás que fui yo quien te logró porque yo fui el amigo más íntimo de la noche porque apoyé mi rostro en el rostro de la noche y escuché tus palabras amorosas porque mis dedos enlazaron los dedos en la niebla suspendidos en el espacio y acerqué a mí la misteriosa esencia de tu abandono desordenado me quedaré me quedaré solo como los veleros en los puertos silenciosos pero te poseeré más que nadie porque podré irme y todos los lamentos del mar del viento del cielo de las aves de las estrellas serán tu voz presente tu voz ausente tu voz sosegada hola que alegría y lo que pregunta Norma Reano todo lo que les voy a leer hoy es de don Vinicius Gimoraes y este poema se llama ausencia como estamos dentro de los ausentes les voy a leer la ausente seguimos amiga infinitamente amiga en algún lugar de tu corazón en algún lugar tu corazón late por mí en algún lugar tus ojos se cierran al recordar los míos en algún lugar tus manos se crispan tus senos se hinchan de leche desfalleces y caminas como ciega a mi encuentro amiga última locura la tranquilidad suavizó mi piel y mis cabellos solo mi vientre te espera lleno de raíces y de asombros ven amiga mi desnudez es absoluta mis ojos son espejos son espejos para tu deseo y mi pecho es tabla de suplicios ven mis músculos son dulces para tus dientes y áspera mi barba ven a sumergirte en mí como el mar a nadar en mí como en el mar ven ahógate en mí amiga mía en mí como en el mar potente luminisius y voy con las dos últimas tensión del demasiado amor y dice quiero llorar porque te amé demasiado quiero morir porque me diste la vida ay amor mío será que nunca he de tener paz será que todo lo que hay en mí solo quiere decir saudade y ya ni sé lo que va a ser de mí todo me dice que amar será mi fin que desespero trae el amor yo no sabía lo que era el amor ahora lo sé porque no soy feliz uy bueno me alegro se derritan cuanta miel hay en esos poemas quieren que les den una para levantarlo revivido este que es muy bonito se llama la brusca poesía de la mujer amada lejos de los pescadores los ríos interminables van muriendo de sed lentamente fueron vistos caminando de noche hacia el amor la mujer amada es como una fuente la mujer amada es como el pensamiento del filósofo que sufre la mujer amada es como el lago que duerme en el cerro perdido pero quien es esa misteriosa que es como un sirio crepitando en el pecho esa que tiene ojos, labios y dedos de formas inexistentes pero el trigo naciente en los campos del sol la tierra amorosa elevó el rostro pálido de los lirios y los labradores se fueron convirtiendo en príncipes de manos delicadas y rostros cambiantes la mujer amada es como la ola solitaria que se forma distante en las playas posada mucho más allá del fondo estará la estrella que es fuerte convocatoria los sentimientos así es Don Vinicius de Moraes y el último para quien hoy se siente desesperado es muy breve pero si me gustaría decir que la desesperación se arrite cuando uno se ensueña con un poquito de luz, de esperanza y también hay que saber que si nos sobreponemos al momento desesperado seremos capaces de recordar la calma y como es un soneto muy cortito y es un regalo de Don Vinicius se llama el soneto de la desesperación dice de repente la risa se hizo llanto silencioso y blanco como la bruma y de las bocas unidas se hizo espuma y de las manos dadas se hizo espanto de repente la calma se hizo viento de los ojos apagó la última llama y de la pasión se hizo el presentimiento y del momento inmóvil se hizo el drama de repente no más que de repente se volvió triste lo que fuera amante y solitario lo que fuera contento el amigo próximo se hizo distante la vida se volvió una aventura errante de repente no más que de repente la psicología ha escrito mucho sobre la desesperación la desesperación en la vejez la desesperación frente a la muerte la desesperación del abandono pero hacía muchos que no leía algo tan profundamente claro que esto sucede de repente no más de repente entonces también hay que renovar la confianza y la calma que eso que desordena que nos ponen un rincón sin salida quizás también de repente no más de repente no solo lo triste llegue tras el amante que aparezca lo solitario sino que también puede darse vuelta es muy bonito es un gran poeta Don Vinicius y bueno tiene muchos más la verdad pero con estos me parece que está bien para el buenas noches se atraco está muy bien está muy bien está muy bien jajaja 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 parece que para este buenas noches se tramo la próxima que me toque quizás iremos a México por Euridice o a Nicaragua o al lugar en donde no pensábamos ir que descansen que tengan un sueño reparador si les cuesta conciliar el sueño tenganse paciencia no desesperen hay muchas dificultades por ahí en la vida resuélvanlas caminando vayan a la heladera coman algo tómense un vino hagan lo que puedan y si tienen la fortuna de dormir acompañados disfrútenlo y no se vayan a dormir peleados o peleadas bueno basta de recomendaciones gracias don Vinicius de Moraes y vamos a seguir por Latinoamérica buenas noches Norma Maite todas las que están y los que seguramente podrán escucharlo en la mañana buenas noches de Flam buenos días si les cae abrazos